que hubo gente sean bienvenidos a un programa muy especial en esta ocasión estamos pues solamente david y yo es como un giver pero un giver es chiquito quito así es ese tanto porque falta la mitad del crew como porque va a durar menos es un episodio especial vamos a hablar de una película que acabamos de ver muchas gracias a la gente de sony pictures y david saavedra qué película fuimos a ver fuimos a ver ghostbusters after life así es ghostbusters after life o cazafantasmas el legado la continuación oficial ahora sí la tercera parte de los cazafantasmas una película que se prometió durante muchos años yo me acuerdo que si desde morro era como ahí se viene en la tercera de los cazafantasmas y había los fanarts del del fantasmita con el haciendo los 3 de como guau y nunca se hizo una película que tiene rato que le estaban prometiendo como esas sagas visitas como de hoy se viene volver al futuro 4 ándale por los clásicos que de los 80 que queremos ver actuales como nuestra generación y ghostbusters era una de ellas y me acuerdo a ver si con el logo con el fantasmita y el 3 y pues hubo un intento fallido en en 2016 en lejano 2016 muy como decirlo sin que suene mal muy mala güey la nieta hoy sí o sea es que no me quiero meter en nada personal pero hay en este no sé si en este podcast pero al menos yo a mí no me cae melissa mccarty no la soporto a mí tampoco no no me es lo que está comentando atrás con david es que tiene muy buenos papeles o sea hay momentos en los que la he visto actuar porque ha estado nominada en oscar no sé si ya ganó oscar pero nominada ha estado y la he visto actuar y es como wey tiene las capacidades para hacer cosas muy chidas pero en comedia híjole es que yo creo que es el tipo de humor no o sea lo ponen muy tonta es como muy tonta a lo mejor quizá de repente muy local y no terminamos como de entender ese ese humor y claro igual si ven nuestras películas a alguien extranjero como me reyes contra godines o claro y nos reímos sin de la regia yo creo que ellos van a decir eso está muy estúpido próximamente podcast con sin de la regia si no fue su nombre sin de la regia sí pero si es un humor muy tonto el que normalmente está incluida melissa mccarthy y siempre es como el papel de la gordita tonta y eso personalmente no me gusta pasa lo mismo con river will revel wilson hoy se hace muy buena en otras cosas pero cuando la meten en cosas de comedia siempre es el mismo papel entonces no sé siento que eso pudo haber fallado con el cazafantasmas de 2016 pero aquí es algo muy diferente aquí lo hacen muy bien con un caso diverso variado y creo que bueno creo que en la traducción del apellido de la película es adecuado el legado latinaron al perfectamente a lo que debió hacer la película pasada porque esta película se trata totalmente de legado y yo creo que es lo que deberían hacer las películas y franquicias de otras décadas como star wars o como ghost boasters que es eso o sea que lo que están buscando ahorita es atraer nuevas audiencias y pues vender lo mismo o sea que fue en los ochentas en los noventas pero justo eso pasando la batuta del legado star wars como que lo intentó hacer con la primera lo logró muy bien con rey y con la serie se lo hicieron bien ya después como que se les desvirtuó ahorita por ejemplo se me viene a la mente creo que no las visto pero cobra kai que está haciendo algo parecido con con los hijos de daniela russo y los estudiantes de este lawrence se me fue su nombre de este wey pero están como tratando hacer eso y ahorita tenemos nostalgia por todo lo que es la cultura pop de los ochenta y noventas tenemos igual a jurassic park ahorita con jurassic world que el año que viene estrenan a la última la tercera así la de dominion no creo que se llama dominion o extension una cosa así una cosa así bueno la tercera parte que vuelven a traer otra vez al cast de la primer parte jeff goldman que tuvo un cameo en la segunda pero ya regresa el doctor grant también regresa en esta entonces este yo siento que igual en jurassic world lograron va a ser algo similar con con star wars 7 como que sintió ese esa transición como de ok no es lo mismo está cool el mismo universo está padre claro pero es algo que no pasó con ghostbusters de 2016 porque nos cambiaron a todo o saló a todos los personajes y se burlaron un poco también de ellos sí porque tuvieron sus pequeños cambios yo me acuerdo más cada de bill murray en la con los taxistas ya al final deje yo no creo en fantasmas una madre así dice es como hay en comparación ante spoilers lo que podemos ver en esta película que regresa pues casi todo el cast original lamentablemente pues el buen harold se nos espetateó en 2014 pero lo hacen y lo hacen muy bien y no le quitan el foco a la a estas personas a los niños que están recibiendo la batuta el legado de los cazafantasmas porque solamente aparecen al final y está padrísimo o sea porque aterrizar muy bien la película o sea si agarraron como de de pretexto la muerte de dejarlo dentro como del universo también de de ghostbusters porque todo es un spoiler si este la película abre con eso justo con la muerte del personaje de dejarlo y a raíz de eso es al estilo de hereditaria a raíz de la muerte de ese familiar se desemboca todo lo que va cargando y no 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 y creo que es algo que nunca se tocó en las pasadas digo yo apenas las vi las primeras dos y nunca se dijo que y contenía hijos buenos tengan la nunca se mencionó que tener una familia pero aquí te construyeron todas ha sido el mito de su familia que si tuvo una hija que estuvo al pendiente y que se hizo abuelo el güey está muy bueno o sea y que los hijos como 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 afecta a los hijos y a los nietos el personaje se olvidó el nombre de la actriz pero esta niña que es la máquina grace que tiene está padrísimo bueno y tenemos que decirlo ella es la protagonista de la película totalmente no es por ron no es finn wolfart yo pensé que finn iba a ser el protagonista yo pensé que va a ser el apoyo porque siempre si te fijas eso sí tiene los cazafantasmas en cada película siempre hay un güey que es poseído y dije por ron obviamente va a ser chris hemsworth hay pero fatal chris hemsworth que paréntesis yo me dio mucha risa los chistes de chris hemsworth en la pasada yo moría la risa con eso es que no sé o sea era era tan estúpido que era como ya me voy a dejar ir mira lo quiero mucho como thor pero fuera de eso creo que nada más en rush lo he disfrutado como protagonista de yo fuera no lo no lo puedo tomar en serio y menos en comedia e inclusive en blancanieves de como no voy a poner un thor con hacha pero nada lo siento que quiero mucho que es quédate como thor un buen rato por favor pero no no me encantó y yo pensé que iba a ser eso precisamente con paul roth que termina siendo pero no maquina grace lleva la película junto con el chavito es un actor no lo sabemos persona podcast como como este programa que yo creo que muchos de nosotros podemos identificar con ese me encanta sabes que es que todos los personajes tienen crearon como un un este valga la la redundancia un personaje del personaje o sea están bien creados la caracterización el estereotipo que tienen están bien aterrizado y es fácil que te identifiques con ellos que lo recuerdes que ahorita es algo algo importante o sea el este niño que es podcast se queda grabado en la mente bien cañón estoy muy cagado creo que el que menos se te queda grabado por la película más por todo lo que ha hecho es este el de este fin es que no creo que se llama la película precisamente ni siquiera te acuerdas como se llama el o sea es más como suma pero más superficial no lo recordamos porque es como de ah es el niño de soñar things pero no porque es ah es claro está el personaje de de la película de ghostbusters como pasó en it en it si tenía su persona que dices claro se se dividió ahí de de stranger things y es diferente pero aquí es prácticamente el mismo papel se que de hecho lo comentamos mientras salíamos de la sala ese día como que finn wolfhart no puede escapar de ese mismo estereotipo que tiene de papel de niño de los 80s no puede escapar digo qué chido que tenga como su lecho pero si no como que no no puede salir de ahí tendríamos que verlo en otras cosas como thor no puede salir como thor no puede ser exactamente muy padres digo yo sí pensé que iba a ser por el rol como parte de la nueva alineación de los cazafantasmas pero me gustó mucho que nunca hicieron una nueva alineación como tal como tan formada claro sino que poco a poco se iba formando por casualidades por accidentes y eso está muy padre se siente muy natural porque el pretexto de la muerte de de egon quedó perfecta para todo el desarrollo de la película y le da una gran justificación al cierre de la trilogía de ghostbusters a con los cazafantasmas originales eso está a mí me gustó mucho sé no y realmente como como estaba diciendo o sea de la la película se va contando de una forma tan natural que yo no la sentí pesada o sea en ningún momento me aburrí además de que los efectos visuales ya obviamente mejoraron muchísimo de la de la década de los ochentas pero tú lo estás viendo en los rayos los fantasmas esta persecución en el ecto 1 que hay que decir algo de los comentarios que están en la película cuando la vimos o sea mientras yo la veía fue como de es que así tienen que hacerse las películas o sea tenía mucho tiempo que yo no iba al cine y sentía un blog buster de esta magnitud como con ese sentimiento de viejito como si ustedes van a ver esta esta película al cine yo creo que van a tener la misma sensación que cuando vieron jurassic park bueno nosotros evidentemente no pero yo creo que sí o sea las películas de los ochentas la gente salió del cine de ver tiburón de ver indiana jones de ver star wars de ver los bosques el futuro es la misma sensación que sales desde esta película si en la misma sensación no sé si fue por la fotografía porque ocuparon los efectos especiales de esta época combinados con los de los ochentas sí porque los estas como gárgolas demonios que eran en stop motion se ven igualitos acá pero actualizados o sea como un ya un animatrónico se ve muy bien la musiquita yo me fijé mucho en eso que el que el que la música si se se asemejaba mucho a las a las películas viejitas como esa música ambiental no tanto como el tema principal sino más como el ambiental como de repente están en alguna situación cómica y escuchan es ambiental es igualito sí y yo creo que también ayuda mucho la parte de la ambientación del lugar es un pueblito que también es muy ochentero porque es yo creo que hasta la película se burla de eso de que su escuela solamente se quedó en el vhs y ahí te ponen películas vemos a chucky y vemos cuyo y no solamente eso también la la cafetería de cómo se llama ricky sus brinkis no me acuerdo pero no trabajan que son las que van en patines con lo que me gustó tanto la película porque creo que fue la manera perfecta de ampliar el elenco y lo que decías sin que se sienta forzado ni que se note que quieren cubrir una cuota wey porque fue como ok estos son los personajes ni siquiera sabías cuáles iban a ser los weys que iban a ser los cazafantasmas no de repente se convirtieron en cazafantasmas accidentes sí 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 o sea inclusive los morros la única que si te daba la idea digo era mackenna grace claro o sea por también muy lujos a través la la hija evidentemente de egon y sabemos o sea por eso que va a ser como la la futura cazafantasmas porque también es como él es la versión chiquita de él es está padrísimo que me gustó mucho también que ella desconocera todo el pasado de su abuelito sí o sea que no se entendía como ella misma como sabemos que es muy inteligente es muy este muy perspicaz muy o sea muy hábil y ágil y de repente se da cuenta quién es su abuelito investiga es como de guau qué onda porque nunca me lo dijiste porque nunca me lo dijiste que descubren lo de la casa que todo mundo era era la casa como apestada en la granja de tierra y que todo el pueblo conocía al abuelo y sabía que estaba loco eso también está está bien padre o sea como mencionan que tienen años que se separaron los ghostbusters o sea que sabemos que durante años no hubo como actividad fílmica por así decirlo o episodica y que ahorita sea el perfecto pretexto que se muera egon para que se reúnan todos para que regresen estuvo encantado con la película bien bonita siento que si ustedes son fanáticos de las películas pasadas especialmente de la primera porque lo que comentaba david es más una secuela a la primera de las segundas hay cosas pero no tanto así se quedaron más como en la porque regresa el villano de la primera que es gozer las gárgolas no a fin de cuentas termina siendo la misma película pero actualizada y ya con una amenaza más grande de es que ahora sí es la manera tenemos también este jk simmons que hace su pequeño cameo es como güey o sea este es el origen de la primera película o sea por eso sucedió todo este pedo y quiere volver a pasar y si totalmente de acuerdo con lo que mencionas de que se siente como esas películas viejitas porque si esa es que toda la ambientación toda la música no no se ve los personajes es que se siente y dicho podcast siento que es muy podría por si lo quitamos de ghostbusters lo metemos a los ochentas quedan los goonies ah claro que sí o inclusive los los de hit los morritos ándale vamos a decir quitamos a podcast lo metemos en goonies queda perfecto sí es como el mismo estereotipo pero actualizado que eso me gusta mucho o sea que si deberían hacer las adaptaciones nuevas cosas como adaptándolas a nuestro tiempo manteniendo como éste es sentimiento ochantero y toda esta ambientación que digo cierta se dan cuenta en la gente tenemos igual como mucha moda de los ochentas si todo o sea y ocupamos muchas cosas seguimos porque la nostalgia nostalgia vende mucho no y ya es ya es todo lo que está haciendo hollywood al menos ahorita creo que reclamando algunas cosas por ejemplo ahorita se viene la secuela de edad 70 shows con dat night show en su momento salió fuller house no después de full house ahorita está la serie de choc y way lo que ya comentamos bien indiana jones blade runner el príncipe de velero otra vez el príncipe bueno va a ser un revival no es cierto un este un reboot pero aún así no ya actualizando es como way creo que sí es una manera chida de traer cosas o sea y aquí por ejemplo en el caso de los cazafantasmas para no desviarnos tanto es como para darle ese cierre a los personajes originales y darle la oportunidad a otros por ejemplo con los niños para que las generaciones de ahora también crezcan y sepan lo que son los cazafantasmas porque yo estoy seguro que en cuanto a esta película se estrene vamos a ver el próximo año miles de morros con disfraces de cazafantasmas fácil muchísimo fácil fácil porque si todavía con la de 2016 hubo un pequeño boom con esa que está bien hecha juguetes que no llega pero ya les podemos mostrar nuestros juguetes más adelante podemos insertar fotos yo creo que es que sigue que es una casa fantasmas junto con volver al futuro terminator o sea todas esas películas populares rock y que éste está aquí es que si nos ponemos a pensar lo platicamos en algún episodio son las películas como las principales décadas que forjaron la cultura pop que tenemos ahorita o sea que marcó los estándares de ahí vinieron nuevas películas y muchas cosas que seguimos consumiendo pero que se desprenden de esa misma la temática claro son como los maestros los el epítome de la que se ha llegado los 80 son es cuando más se nota porque quizás en la música fueron los 70 los 60 no como ok pero en la parte de la de las producciones de películas totalmente fueron los 80 de películas comerciales o sea como de ese de sobre esa línea digo porque todo el cine como comercial el boom o este fenómeno comienza con tiburón sí entonces a partir de ella podemos comenzar las películas de ahí para adelante también está bueno que star wars fue en el 78 la primera pero bueno tiburón fue antes de todo el todo este movimiento de los blog buster y que ya se ve como un espectáculo irritable desde tiburón ok sí que yo también está está la parte buena y la parte mala de cómo ok ideas originales chingonas la parte mala miles de secuelas terribles claro ahí tenemos freddy krueger jason en más que una película de terror yo creo que es las que más han tratado explotar es porque si como 12 o halloween simplemente wey todas las películas de terror ochenteras tuvieron como sus miles y miles de secuelas y como que no todos pegaron bien no mira tiburón es de tiburón que del 75 y ya es como en la mitad de los tendrán y va arriba nada pero sí te digo con el mismo casavantasmas tenemos la película fallida de 2016 en 2016 que yo creo que se fue nada más para sacar barro si totalmente esto también claramente pero está bien hecho exacto es que es eso o sea porque la de 2016 también tenemos a bill murray que habían dicho hoy si va a regresar bill murray y es verdad la manera en la que ustedes creen si me acuerdo que lo no como la esperábamos porque es como de quiero ir porque quiero ver a ir a ver a bill murray y al final sale sale bill murray y es como de es un chiste pésimo y es una patada en la espinilla para los fanáticos pero esta película neta tienen que ir a verla sean o no fanáticos de la saga creo que es una si por ejemplo ustedes las vieron más morros les va a encantar pero si llevan a sus sobrinos a sus primitos a sus hijos les va a encantar o sea porque aparte no tiene como un humor ni oscuro no tiene doble sentido ni ni siquiera es muy noble es muy bonita y ni siquiera es un humor tampoco tan tan burdo o gratuito o fácil tiene humor porque es una una película de comedia pero está bien si no y la película se encarga se encarga de explicarte todo si no has visto nada de los cazafantasmas y vas a verla es como existieron unos güeyes que capturaban fantasmas y es lo único que necesita saber pero te ponen vídeos de youtube los comerciales bueno ya si eres muy fanático pues ves las referencias no las pilas de libros annie potts que también hace eso tenemos que hablar de todos los cameos güey sí a nipo sentí muy bonito de verla es la primera que vemos acto es que empieza muy bien la película porque ya empezamos como con con cameos que esperamos ver que es como de guau que bonito luego luego no los ponen qué bonita manera de empezar y vemos a por por fragmentos del del cuerpo del traje a egon al inicio de la película con la barra en la barrita pero nunca lo vemos de frente es como de ajá sabemos que es un doble que lo está interpretando que por no mostraban su cara pero qué tal al final al final nada yo tengo que admitir que sí spoiler alert si no lo han visto creo que aquí le pueden detener ya cuando la vean regresan pero si es hecho ya cuando tomó la lágrima cuando regresa ya con los demás que cuando lo voltea a ver este winston que se le queda viendo dije no dice güey sonriendo es que hay que poner en contexto al final en bueno ustedes ya la habrán visto en este en este punto sí cuando están en la granja y están los tres cazafantasmas y están perdiendo la batalla y llegan y con ayudar a su nieta y de repente tenemos a los cuatro cazafantasmas reunidos otra vez originales que los originales ya verlos todos viejitos el actor de dejar el recreado en cgi muy buen señor por cierto muy bien hecho y la verdad ver la reacción de ellos y es como de yo creo que estábamos los dos que decías no me viene a reír no viene a llorar y muy emotiva es muy emotivo y está muy padre que también le den como el honor que merece al personaje al actor porque no lo hacen ver verse mal ni burdo ni nada y ni siquiera habla que eso es una sola para que no dice nada solamente con las miradas con con acciones y es que eso te dice todo guau en la el abrazos a como se reencuentra con todos con el equipo y con original con su hija con sus nietos y de repente que se despida o sea es que está está muy lo que sea walker también cuando se conoce cuando se va se desvanece es que es casa fantasmas y vemos al fantasma de harold y se convierte en fantasmas está muy bueno eso está muy a mí a mí me encantó todo ese concepto que le dieron a la película alrededor de la muerte del actor sí y le dan le di honor al al que merece honor wey se desvanece harold se va a la cámara al cielo y se para bajaron nada de un tayo muy bueno y sale la canción final de casa fantasmas vemos la canción final de casa fantasmas y vemos el efecto uno yendo hacia nueva york que tenemos comentarlo más adelante pero vamos a una pequeña pausa comercial bueno regresamos después de una pequeña escala técnica pero si tenemos todavía un futuro con los casa fantasmas prometedor porque dentro lo que estamos hablando de los cameos de lo que se viene al final de la película vemos una escena post créditos de dos hay dos escenas se tienen que quedar hasta el final hay cuando ven el logo de columbia pictures hasta ahí se quedan porque vemos de nueva cuenta a annie potts y a winston sidmore que le está contando como la historia porque lo que estoy entendiendo es que este güey ya hizo su vida es un empresario muy chingón es que todo está contando como la historia de los cazafantasmas cada quien tiene cada cada cazafantasmas se separó así como el vuelve a ver tomorro crudo vuelvan no cada quien tiene como su vida ya cada quien se dedica a lo suyo y ya ni siquiera tienen que mantienen contacto cada quien se haya tan metido en lo suyo como vida y justo eso al final es como por la muerte dejarlo que se reencuentran vuelven a recordar lo de los cazafantasmas y ahí es una de las unas post créditos exacto sí porque al parecer está como hace una remembranza de lo que vivieron los cazafantasmas annie potts lo está anotando ahí y de repente pues están otra vez en la torre original de los cazafantasmas regresan regresan están limpiando el ecto 1 y de repente donde ponían a los fantasmas de empieza a parpadear pero no es una luz bonita es una luz roja así es y todos sabemos que el rojo es el diablo entonces yo creo que la siguiente ojalá mantengan a este cast de morros claro sería perfecto porque lo hicieron muy bien y creo que ahí ya podríamos ver ahora sí más tiempo en pantalla a bill murray a todos los cazafantasmas incluso podrían hacer ellos mismos una especie como de de casting o sea como de que los de cazafantasmas te estamos reclutando exacto y que vayan a saque yo a mí me yo es que yo soy fan y amo paul rod a mí me encantaría ver a paul rod como un cazafantasmas estaría muy bien sería cool es que sí a esta niña igual como fantasma la manera de unir a las dos generaciones porque creo que el dilema sería como way o sea si tuvieron suerte la primera vez pero son unos niños no pueden y será como la pelea de somos los grandes nosotros nos encargamos pero también están viejos y no pueden ese va a ser el dilema y pum ya después se unen las generaciones de cazafantasmas y ya al final de ceden totalmente les afecta de estos jubilen a los cazafantasmas que incluso morritos voy a ser más tiempo para el mejor en un papel más como asesor o como un mentor como consultor y claro y también porque no vamos a líricas a fantasmas pero no tanto como obviamente en los ochentas yo creo que sí van a sacar una segunda parte y seguro que al menos otra una secuela de ésta sí seguramente va a ser un éxito la película como jumanji no esperabas nada y de repente guau sí bueno tú me dijiste no yo no sabía que tenía garantías sin épolis tiene garantías sin épolis sin épolis gracias por patrocinar este programa te amamos sin épolis si nunca falla a menos a mí no me ha fallado la garantía sin épolis y yo también dije agua o sea que curioso que tenga garantías sin épolis ese tipo de película una película de ciencia ficción y fue de ok ellos saben algo que nosotros no cuando la vimos fue como de claro ahora entendemos porque tiene garantía por eso yo yo sé y estoy casi seguro que la secuela ya es inminente y la están empezando a escribir y creo que hasta nos lo dijo la persona encargada en sony pictures son y te amamos mucho estaban muy orgullosos esta película y creo que no no nos estamos quedando cortos al decirlo es una muy buena película una película muy bonita que que vale la pena y seguramente güey sí que ella fue mi crush en algún punto gracias a alguien por esas escenas no neta no creí que regresar yo sabía que una escena iba a ser conocer que van a ver dos escenas yo dije que seguramente una va a ser con ella y estuvo muy bien salgo y todo que hace alusión a la primer parte de hecho la primera escena de casa fantasmas fue un gran homenaje de tarjetas es que es eso es un homenaje es muy bonita y es el legado de los casa fantasmas se siente como un legado siente como un blockbuster viejito se siente como una película que puedes ver en un domingo con tu familia que la podrías haber visto en en vhs hace unos años sí 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 es que les digo es el mismo sentimiento con y con star wars con volver al futuro que es bonito o sea por eso pagamos el cine para 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 sentir estas emociones esas emociones esas sensaciones y con esta película se logra y se logra muy orgánico la verdad o sea no siente nada forzado no la verdad es que yo no tengo ninguna queja bueno sí lo único que no me gustó es que terminó la película es lo único malo que tiene no parece todo está muy bien a mi parecer no a mí me gustó mucho yo pensé que iba a pasar algo en nueva york o en más como en la ciudad la segunda parte yo creo que ahí porque ya nuevamente está fallando la máquina y la va york entonces ahí va a ser el desmadre y me imagino que pues algo ya colosal porque entonces si se quedan ahí guardados los fantasmas durante cientos de años se agarraron fuerza a salir y están enojados que no vemos la siguiente fecha estaba tapada porque ves que aparecen las fechas como de todas las catástrofes cada 2021 y había otra entonces puede ver algo en la escuela yo creo que una más si tenemos asegurada y con eso podrán cerrar como ya bien todo con una cuarta película yo también creo que van a sacar la escuela o sea porque es lo que lo que tú dices lo que decían y creo que todo mundo coincide que es una película muy bonita o sea muy disfrutable que sí que tiene corazón es algo bien difícil que películas que están retomando algo ya viejito puedan seguir manteniendo actualmente o sea ese corazón ese amor por la saga original y que todavía te está emitiendo algo nuevo es bien raro entonces tengo yo creo que me gusta a mostrar words y si lo hicieron bien en la séptima pero se fueron perdiendo el camino y aquí no aquí todo es perfecto es lineal pero le dan en el canal en el clavo la ventaja de de ghostbusters sabemos que se equivocaron en 2016 pero como no fue canon realmente bill murray era un taxista y no era bill murray que es fantasma es otro universo es otro universo olvídenla aquí está él la verdadera secuela que lo que no pueden hacer con star wars fue eso fue como de episodio 7 episodio 8 y es como bueno perdón aquí va el 9 pero es como ya me hiciste daño ya me hiciste daño sino ya no podemos quedar en tus mentiras que fue la ventaja de ghostbusters sino y lo que decíamos es como una carta de perdón por 2016 totalmente digamos que eso no pasó totalmente es una carta de perdón aquí es lo que queremos hacer siempre lo que siempre quisimos hacer y quién sabe qué es lo que haya pasado en su momento yo entro por apresurarse y sacar algo de ghostbusters salió ese producto porque ya sabemos que puede hacer algo muy bueno si exacto es eso que ya vemos que si se puede que nos sigan dando esto con calma sony cualquier productora estaba para toda la industria del cine háganlo con calma con un corazón claro o sea y si queremos disfrutar quieren regresar cualquier franquicia también de los ochentas incluso yo creo que ya no ventas y no falta mucho háganlo de esta forma o sea respetando a los personajes como la esencia de las películas originales claro actualizando todo a nuestra época porque lo que están buscando es generar nuevas audiencias pero pues pueden hacer algo así cuando haces es un negocio tiene que vender y por suerte la nostalgia está vendiendo bien muy cañón algún comentario antes de cerrar este pequeño gikers un gik versito esto será que no es como un spin-off canon ándale me late es como robo ahora está haciendo por parte de la madre con otros güey es axel y pollo eso son como han solo y nosotros como robo juan ándale y han solo fue mala robo en esta chida yo me quedo con con eso o sea como lo que me sentí en la película en la sala porque si insisto y remarcos es que cuando la estén viendo en el cine comenten si ya la vieron cómo se sintieron recuerden cuando vieron otras películas viejitas aunque no haya sido en el cine como indiana jones les digo volver al futuro y ti estar world batman de tim burton en la esta película logra recrear o traernos sensaciones como esas películas viejitas si quieren hacer blockbusters así también como para la familia que creen cultura pop deberían seguir ese tipo de fórmulas la neta a mí me gustó mucho 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 local totalmente totalmente de acuerdo y si yo voy con la recomendación de que no te vayan a verlo es una experiencia bien bonita de ver en cine yo creo que sí es que la fotografía el sonido la paleta de colores todo está muy bien logrado y si será mi comentario final vayan a ver ghostbusters totalmente recomendada tiene garantía sinépolis y garantía y corte así que se inaugura la garantía y que se inaugura la garantía y corte vamos a tener cuidado con que lo que lo estamos porque ya luego me tiran hate de es que todas te gustan pero justo justo por eso hay que poner la garantía esta película lleva garantía así es doble garantía sin doble garantía te vayan a verla la van a disfrutar mucho y pues creo que con eso podríamos despedirnos de vida así que sus redes van a estar apareciendo aquí abajo ya me la ensarté en hacer animaciones y pues las mías también van a estar apareciendo por acá vayan a seguirnos las redes del canal más adelante y pues eso será todo yo soy Salmón nos vemos en la próxima bye 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 huy de no hall las pasas ¡Gracias por ver!